El momento para presentar este proyecto, este concierto, es justo ahora. Que puedo ofrecerles lo que soy, un pianista apasionado por la música que interpreta y que soy bendecido por tocar los corazones de la gente con mi piano. Esta analogía une a la música y el campo como elemento vital. Y digo elemento vital porque difícilmente podríamos sobrevivir sin uno de estos dos. American Seeds and Genetics y Arturo Aquino preparamos este concierto con el propósito de aunar dos proyectos diversos y que tienen en común ser orgullosamente chiapanecos. La experiencia más linda para mí es cuando logras en un concierto esa conexión maravillosa con el público. Que existe un mar de sentimientos cuando cantan, cuando ríen, cuando lloran, cuando bailan, cuando aplauden al ritmo de un tema. Eso no tiene precio para mí. Eso es una enorme bendición y me siento muy afortunado por eso. Gracias por ver el video. 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 Así que esto es para ustedes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Que bonito. Y al mar. Y al mar. la noche y al mar. que otro y noy. y al mar. que otro y noy. que otro y noy. que otro y noy. Y ahora quiero que ustedes hagan un diálogo con el violonista Es bien sencillo Lo que dice el coro no es un poema, es bien sencillo ¿Ya lo ubicaron? ¿Ya? Me escucho ¿Cómo? Una vez más Otra 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 vez más voy a tocar un poquito este concierto es algo breve o bueno no tan breve porque yo voy a tocar hasta que ustedes me digan pero voy a tocar un poquito de las influencias que he tenido y este tema estoy seguro que les va a gustar se llama el cóndor pasa en un arreglo muy especial y acá se vale aplaudir es más de que empiece el tema por favor no dejen de aplaudir al ritmo del tema porque es importante que ustedes sigan marquemos el tema solo los de arriba solo los de arriba ahora tienen que escuchar las cuerdas que bonito que tocan no dejen de aplaudir 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Me duele Y sin embargo Unir Y sin Y sin Y sin Venga Y sin 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 ¡Qué bonito cantan! ¡Qué lindo público! Muchas gracias. Esta noche, aparte de tener un público maravilloso que mejor no podría ser, les voy a presentar a quien me bautiza con el Piano de México y quien más influencia ha tenido en mí y en mi carrera. ¡El Maestro Armando Mazanero! ¡Gracias, Maestro! ¡Muchas gracias por haberme invitado! ¡A usted, Maestro, gracias! ¡Se queda bien acompañado! ¡Mi gente tan linda! Estoy aquí porque amo mucho este bendito lugar. ¡Bendito sea! ¡Chapas! Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla Y me posoro, asoro, tu mirada angelical Y respiro de tu boca esa flor de maravilla En las alondras del deseo cantan, vuela Y me muero por llevarte al rincón de mi guarida En donde escondo un beso, con un matiz de una ilusión Y se nos va acabando el traje sin saber que es lo que hago Si contengo mis instintos o jamás te dejo ir Y es que mi padre es lo que me hace sentir Me hace sentir Tal vez te pondrías a esta ojera de mi sangre Y vivirías aquí Y yo abrazado a ti Y yo abrazado a ti Y es que no sabes lo que tú Que no hay momento que yo pueda estar Sin ti Me absorbes el espacio Y despacio me haces tuyo Muere el orgullo en mí Porque no puedo estar sin ti Y es que no sabes lo que tú Que no hay momento que yo pueda estar Que no hay momento que yo pueda estar Que no hay momento que yo pueda estar Me absorbes el espacio Y despacio me haces tuyo Muere el orgullo en mí Porque no puedo estar sin ti Sin ti Sin ti Bueno en inglés No es tú No es tú Muchas gracias maestro Pero esta es una noche inolvidable para mí Venga Venga Como yo también Jamás te lo podrás imaginar Pues fue una hermosa forma De sentir, de vivir, de morir Y a tus sombras seguir así Yo también Yo también Como yo también Como yo también Ni en sueños lo podrás asimilar Pues todo el tiempo te pertenecí Ilusión no sentí Que no fuera por ti Así es Como también Como yo te amé Como yo te amé Por un poco o mucho tiempo Que me quedé por ti Es verbo que jamás Podré volver a repetir Comprendo Comprendo que fue una exageración Lo que yo te amé Como yo te amé No creo que algún día Me lo quieras entender Tendrías que elaborar Tendrías que elaborarme Como lo hice yo de ti Para así saber Cuando yo Cuando Arturo Aquino Al piano Te amé Como yo te amé Por un poco o mucho tiempo Que me quedé por vivir Es verbo que jamás Podré volver a repetir Comprendo que fue una exageración Lo que yo te amé Como yo te amé No creo que algún día Me lo quieras entender Tendrías que enamorarte Como lo hice yo de ti Para así saber Cuánto yo Te amé No creo queسبu que conceal Tendrías que En el mundo No creo que handfulos Lo que me encantó Lo que me encantó Lo que disfrutó Lo que meania Como lo que me tanta Voy amé a ver Gracias. 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 Miguelito Cruz en las percusiones. Maestro Miguel. En ese tema se vale hacer fiesta. El tema se llama Night Beards y nos va a poner a bailar a todos. Y nos va a poner a bailar a todos. Un no ni 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 ¡Gracias! 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 Allá al trastopo lo quieren bailar ¿Cómo es? ¡Miren! A ver todos juntos las manos arriba ¡Ea! ¡Ea! ¡Allá! ¡Qué bonito se ve! ¡Más allá! ¡A ver las cuerdas! ¡A ver todos! ¡Nos vamos ya! ¡Hacemos otra! ¡Una más! ¡Ok! ¡No se sienten! 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 ¡Nos vas! ¡Nos vamos ya! Muchas gracias, que Dios les bendiga Nos vamos con esto Esto es latino 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 Esto es latino